Bienvenidos a Descubriendo la Enciencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de la planificación en entornos complejos Cuando estuvimos viendo la planificación en los algoritmos de búsqueda en grafos primero vimos entornos relativamente sencillos y luego estuvimos viendo qué pasaba cuando nos íbamos al mundo real En el mundo real veíamos que los entornos eran mucho más complejos y dimos una serie de pautas en las que nos permitía hacer búsquedas en el mundo real pero ya veíamos que había ciertas características del mundo real como son el no determinismo o el ser parcialmente observable que complicaba bastante las cosas también hay un tema que es el de la búsqueda en línea y demás bueno, si veis esos vídeos y lo recordáis bueno, pues en esos vídeos estuvimos hablando de esos temas ¿Qué ocurre? Hemos estado viendo la lógica La lógica es otro tipo de herramienta en definitiva para tratar básicamente casi bueno, pues los mismos problemas de la inteligencia artificial en cuanto a planificación pero las herramientas que hemos utilizado, pues tanto la representación de datos en vez de ser grafos y demás, pues suelen ser lenguajes lógicos y luego, bueno, pues hemos estado viendo durante estos vídeos anteriores lo que sería la planificación pero una planificación teniendo en cuenta lo mismo una serie de entornos muy sencillos, muy hipotéticos, ¿de acuerdo? en la que era totalmente observable, en la que las acciones que tú realizabas siempre obtienes los mismos resultados no hay ningún tipo de incertidumbre, nada de nada, ¿de acuerdo? ahora lo que vamos a empezar a ver, pues es precisamente eso es decir, vamos a ver qué pasa con los entornos complejos es decir, qué pasa cuando nos vamos al mundo real e intentamos hacer planificación en este caso, planificación lógica los entornos que vamos a... bueno, básicamente son dos tipos de entorno, ¿vale? vamos a hacer un cambio... los cambios que vamos a hacer en el entorno pues son suponiendo dos cosas lo primero es, como he dicho que sea parcialmente observable es decir, ahora la gente no es capaz de ver al completo el mundo sino solamente en parte o, bueno, pues también el hecho de que las acciones que lleva a cabo pues a lo mejor llevan a cabo la opción de pintar o la opción de andar o la opción de lo que sea y esa opción puede ser que no se realice del todo, ¿de acuerdo? no se... en definitiva no se lleva a cabo del todo o existen, por ejemplo, agentes externos que no observamos que podrían estar modificando parte de las acciones que nosotros llevamos a cabo en definitiva todas esas cosas que normalmente generan incertidumbre dentro del mundo real y que dentro de la lógica pues hasta ahora hemos visto que bueno, pues que siempre tenemos problemas para encajarlas, ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que hacer cuando nos sustentamos a problemas del mundo real pues es trabajar con algún tipo de lenguaje lógico que nos permita eso o sea, tratar el cierto lado de incertidumbre así que como el lenguaje lógico hemos usado hasta ahora es el PDDL que es el lenguaje pues que hasta ahora bueno, es un poco más el estándar el que se está utilizando por lo que tenemos que hacer es una serie de cambios pues para tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que cuando... ya lo vimos en el vídeo sobre ambientes complejos entornos complejos en los algoritmos de búsqueda en grafos que cuando nosotros tenemos incertidumbre cuando no sabemos si en un momento de las acciones que realizamos bueno, pues los resultados son los que esperábamos o cuando en un momento hay partes que no llegamos a ver del todo bueno, pues tenemos que recurrir a algo que se llama la percepción ¿de acuerdo? los agentes ya no pueden ser tan sencillos en el hecho de que nosotros cogemos la definición completa del problema tenemos la definición del problema al completo como es totalmente observable ahí viene la definición del problema todo, descrito todo el mundo al completo y trabajamos con él y además sabemos que podemos definir un plan con una serie de acciones porque sabemos que cuando realizamos una acción a continuación podemos realizar otra porque sabemos que esa acción ha obtenido una serie de resultados y no hay incertidumbre en eso es decir, es determinística ¿de acuerdo? ¿qué pasa? ahora ya no ahora cada vez que realizamos una acción tenemos que de alguna forma ver si esa acción ha hecho en el mundo los resultados en el mundo son los que esperábamos ¿de acuerdo? que son los que se describen con el lenguaje PDDL también tenemos que ir viendo poco a poco pues cómo va cambiando el mundo porque para el nuestro totalmente observable pues bueno pues tenemos que ir mirando para ver las nuevas partes del mundo por así decirlo que antes no veíamos ¿no? entonces para eso vamos a necesitar lo que se llaman las percepciones básicamente es realizamos una acción y obtenemos percepciones para ver cuáles resultados de esas acciones si todo está bien etcétera ¿de acuerdo? entonces como diría un PDDL básicamente vamos a tener que hacer ese cambio es decir, tenemos que incluir las percepciones pero también tenemos que hacer algunos cambios en las acciones ¿de acuerdo? en las acciones ahora va a ocurrir una cosa nosotros hasta ahora decíamos cuando decíamos una acción decíamos pues la acción va a tener asociada una serie de variables va a tener que cumplir una serie de precondiciones para poderse ejecutar y va a tener una serie de efectos ¿de acuerdo? y decíamos que en las precondiciones y los efectos solamente se pudieron usar aquellas variables que estuvieran definidas en la propia acción es decir, nosotros poníamos el nombre de la variable y poníamos a continuación la lista de variables o sea, perdón el nombre de la acción y a continuación poníamos la lista de variables ¿de acuerdo? básicamente por ejemplo si era pintar silla con una pintura de un color bueno, pues podíamos pintar el nombre de la acción era pintar la primera variable podía ser el objeto a pintar ¿de acuerdo? la podíamos llamar x o la podíamos llamar como sea y la segunda variable que podíamos tener asociada pues por ejemplo es el color ¿no? entonces en definitiva lo que estábamos diciendo es que ese objeto lo debíamos a pintar de ese color ¿no? entonces ¿qué pasaba? que nosotros tanto en las precondiciones como en los efectos nada más nada más que podíamos utilizar esas variables que estaban asociadas a la acción y entonces nada más que podíamos utilizar la variable x del objeto y nada más que podíamos utilizar la variable color de la acción por así decirlo ¿no? ¿qué ocurre? que aquí como hay partes que no vemos del mundo ¿de acuerdo? o hay cosas que en un momento dado podrían resultar de forma diferente a como nosotros esperábamos pues entonces el primer cambio que hay que hacer en PDDL es que ahora tanto las precondiciones como los efectos podrían usar variables que en un momento dado no sean las variables que están definidas en esa acción ya veremos luego ejemplos pero básicamente es si nosotros tenemos la variable x del objeto y la variable color para el color que vamos a pintar pues el efecto que podemos obtener pues o las precondiciones podrían tener en cuenta otras variables ¿de acuerdo? que bueno pues en un momento dado no tengan que ver con esa acción en concreto pero sí que tengan que ver con el hecho de que como no somos capaces de observar todo el entorno o en un momento dado las acciones pueden obtener resultados inciertos pues tenemos que tener en cuenta pero básicamente una de las razones por las que hay que incluir estas esta relajación por así decirlo de estas condiciones ¿vale? de que nada más que se pueden usar las variables que hay definidas en la acción es por esto sobre todo por las percepciones ¿de acuerdo? es decir las percepciones son las que en un momento dado van a hacer cambios pueden hacer cambios en ciertas variables y aquí las acciones tenemos que tener en cuenta que bueno pues esas percepciones ¿de acuerdo? entonces aquí tanto en precondiciones como en efectos va a ser muy común que incluyamos ciertas variables que tengan que ver con las percepciones ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? la acción como tal debe ser independiente de la percepción es decir nosotros por un lado definimos las acciones como hasta ahora y por otro lado como vemos aquí definimos los que se llaman los esquemas de percepción los esquemas de percepción se parecen mucho a las acciones como veis aquí hay un ejemplo bastante genérico pero como veis no hay efectos porque realmente el efecto de una percepción es el hecho de modificar la base de conocimiento es decir nosotros lo que hacemos es que nosotros por ejemplo ahora veremos un ejemplo pero por ejemplo tenemos una percepción ¿vale? le asignamos un nombre a esa percepción con una serie de variables igual que las acciones y para poder obtener esa percepción del entorno tenemos que cumplir una serie de precondiciones igual que hasta ahora el efecto el efecto es que vamos a coger precisamente esa percepción y la vamos a agregar a la base del conocimiento ¿qué va a ocurrir? que en las acciones en muchas de ellas a lo mejor va a obtener en cuenta el hecho de si se ha percibido o no se ha percibido ciertas cosas ¿de acuerdo? pero claro las percepciones y las acciones van de forma independiente de la otra porque en un momento dado recordar aquellos primeros vídeos que vimos en la inteligencia artificial sobre los agentes al principio del curso en el que decíamos un agente se puede modelar como un ente que recibe percepciones y realiza acciones entonces por un lado las percepciones lo que hacía era agregar nuevo conocimiento a la base de conocimiento ¿vale? junto con las inferencias ¿vale? nosotros luego de una vez a la base de conocimiento podíamos hacer inferencias sobre ella y luego ya en base a eso realizábamos unas acciones hasta ahora con los entornos muy sencillos como lo teníamos en cuenta las percepciones básicamente lo único que hacíamos era metíamos toda la información que teníamos en la base de conocimiento a partir de ahí hacíamos inferencias y íbamos realizando acciones y creábamos una lista básicamente un plan en el cual decíamos primero tenemos que realizar esta acción luego esta luego esta y luego esta ¿de acuerdo? una vez que la habíamos calculado lo poníamos en marcha y para adelante pues dábamos por hecho de que se iba a ejecutar perfectamente ¿de acuerdo? ahora como digo no hay que tener en cuenta percepciones esas percepciones pueden agregar variables o pueden modificar variables que van a usar las acciones por lo tanto las acciones ahora ya no solamente tienen que sus precondiciones y efectos tener en cuenta las variables de la propia acción sino que también tienen que tener en cuenta las variables pues que hayan podido ser modificadas las percepciones o que en un momento dado sean nuevas que vengan normalmente por las percepciones lo que van a hacer es obtener nuevas observaciones del mundo o bueno puede ocurrir que en un momento dado las acciones que realizamos no tengan los efectos que esperábamos y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? entonces vamos a ver ejemplos sobre este tipo de cosas más adelante y creo que quedará más claro ¿de acuerdo? antes de dar un ejemplo tenemos que hacer otro gran cambio dentro de nuestra filosofía ¿de acuerdo? hasta ahora nosotros lo que definíamos eran estados igual que pasaba en la búsqueda en grafos nosotros las variables que teníamos nos iban definiendo el estado en el cual nos encontrábamos de forma que además cuando nosotros íbamos a las precondiciones básicamente lo que estábamos diciendo era una lista dábamos una lista de variables que tenían que tener que ser verdad básicamente es tener el valor de verdad a cierto para poder ejecutar esa acción ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que ahora volvemos otra vez a tener el problema que teníamos precisamente cuando estuvimos hablando de ambientes complejos de entornos complejos cuando dábamos búsqueda en grafos lo que decíamos entonces es que ya no podíamos trabajar con estados sino que teníamos que estar trabajando todo el tiempo con lo que se llamaban estados de creencia ¿qué era un estado de creencia? bueno pues recordar lo pongo aquí para que os acordéis ¿vale? que dentro de la búsqueda en grafos era un conjunto exhaustivo de todos los estados que representa cada creencia ¿qué significa esto? pues básicamente era que nosotros en cada momento tenemos que evaluar en qué posibles estados ¿vale? todos los estados posibles en qué posibles estados podemos encontrarnos ¿esta que viene? pues esto viene a que como nosotros en un momento dado si no vemos al mundo al completo ¿vale? pues tenemos que dar por hecho de que podemos estar en un estado o en otro ¿por qué? porque hay cierta incertidumbre sobre ciertas variables no sabemos ciertas variables qué valor realmente pueden tener ¿no? en aquel momento ponía ejemplos se me ocurre en teoría de juegos mismo si nosotros estábamos jugando pues resulta que nosotros estamos jugando un juego de cartas y estamos compitiendo con otras personas ¿vale? puede ser agente puede ser lo que sea ¿no? programas lo que sea bueno pues nosotros en un momento dado tenemos solo parte de esas cartas ¿no? nosotros tenemos solamente unas pocas de esas cartas y nosotros no vemos en un momento dado cuáles son el resto de cartas que tienen las personas y también puede haber un mazo de cartas en el medio que a su vez está ordenada de forma aleatoria y no sabemos cuáles son las siguientes cartas que nos pueden llegar ¿no? todo eso forma parte de lo que sería la incertidumbre debido al azar es decir no determinismo el hecho de que el orden de las cartas sea aleatorio pues nos da una cierta aleatoriedad ¿no? o sea es decir es un entorno estocástico que se llama ¿no? no determinista en cuanto a las acciones que pueden ocurrir y al mismo tiempo bueno pues el juego es parcialmente observable porque nosotros vemos nuestras cartas pero no vemos las cartas del contrario ¿de acuerdo? entonces en la búsqueda de grafos ¿qué pasa? que en un momento dado no sabíamos cuál es el estado verdadero del juego porque como digo nosotros solamente vemos una parte de las cartas ¿no? pero sí que podemos suponer que está en cierto bueno pues que mis compañeros o mis competidores por así decirlo tienen ciertas cartas que en el mazo puede ser más probable que salga cierta carta y otra no etcétera etcétera es decir podemos hacer tener creencias sobre lo que puede ser el estado realmente del mundo en la búsqueda de grafos lo que se hacía era una como digo un conjunto exhaustivo es decir lo que se hacía era se cogía y se listaban todos los posibles todos los posibles estados ¿vale? y de todos esos posibles estados se cogían solo unos pocos que eran consistentes con los que sí sabíamos por ejemplo si en un momento dado nosotros tenemos una serie de cartas ¿vale? las que sean cuatro o cinco cartas esas cuatro o cinco cartas tienen una serie de símbolos pues solamente aquellos estados en los que tuviéramos esos símbolos serían consistentes con nuestra evidencia si ya se han descartado ciertas cartas pues entonces esas cartas no pueden o sea decir no tenemos que tener en cuenta los estados en los que pudieran estar esas cartas etcétera ¿no? de hecho todos los posibles estados serían a lo mejor todas las combinaciones posibles de cartas creo que el estado podría ser muy grande ¿no? ¿cuál era uno de los problemas que se presentaba con este tipo de representación? pues básicamente pues lo que os podéis imaginar que al tener que hacer una lista completa de todos los posibles estados por eso digo exhaustiva ¿no? en un conjunto exhaustivo pues tenemos este estado este otro este otro este otro entonces ¿qué pasaba? que aquello se hacía muy grande nuestra por así decirlo base de conocimiento recordad que estamos hablando de grafos lo que teníamos era una representación ¿no? en forma de árbol pues cada nodo de ese árbol como tenía un montón de estados no solo uno sino que podía tener un montón de estados pues aquello se hacía muy grande aquello era grandísimo entonces tenemos un problema con la complejidad espacial es decir nos ocupaba tantísimo espacio que muchas veces era inmanejado ¿de acuerdo? ya en aquel momento dijimos existen dos tipos de representaciones las exhaustivas ¿vale? y las descriptivas las descriptivas tenían la gran ventaja de que nosotros a lo mejor escribiendo una frase podíamos suponer bueno pues una creencia sin tener que listar todas las posibles estados por ejemplo si nosotros escribimos toda la frase todos los estados en las que tenga la carta tal, 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 tal y no esté en la carta tal, 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 tal pues eso en definitiva es una frase escrita en papel pero que esa frase define una creencia sin tener que definir cada uno de los estados ¿sabes? de las diferentes combinaciones de cartas que pudieran existir ¿de acuerdo? entonces eso sí nos lo permite hacer la lógica la lógica es una gran ventaja que tiene para manejar este tipo de entornos con respecto a a la búsqueda en grafos es que las sentencias las sentencias escritas en un lenguaje lógico ya sea la lógica de la oposición en la lógica de la primera orden o cualquier otra lógica son descriptivas y de esa forma nosotros mediante una serie de sentencias lógicas podemos describir ese estado de creencia ¿vale? sin tener que listar todos los estados posibles entonces eso es una gran ventaja ¿vale? el más compacto más manejable por supuesto porque además nosotros al definirlo como una sentencia lógica podemos tratarla podemos seguir tratándola como si fuese con las herramientas que tenemos de lógica que hemos visto hasta ahora ¿vale? pero la complejidad espacial la complejidad del espacio es decir el tamaño que ocupa esa base de conocimiento del espacio pues aquí en grafo tenemos un grafo que es grandísimo y que prácticamente no podíamos tener casi ni niveles porque cada nodo damos cuenta cada nodo de este búsqueda en grafo cuando trabajábamos con estados de creencia en definitiva cada nodo lo que contenía dentro es una lista de estados con lo que claro imaginaros ¿no? o sea cada nodo ocupaba ya muchísimo y cuando tú empezabas a ramificar ese árbol pues aquello crecía de una forma exponencial ¿no? con n de hecho con n variables pues el orden de complejidad espacial pues era de 2 elevad a n ¿de acuerdo? suponiendo que cada variable puede ser verdadera o falsa entonces en ese caso como digo es un tema de complejidad espacial exponencial ¿qué ocurre ahora? ahora no ahora vamos a tener una complejidad lineal ¿por qué? porque en las sentencias lógicas básicamente lo que estamos diciendo es solamente vamos a listar aquellas variables que sean verdad básicamente aquí lo que estaríamos diciendo es tengo esta carta esta carta esta carta y esta carta ¿vale? y no y podemos incluso incluir un poquito más diciéndole y no tengo esta carta y no tengo esta carta y no tengo esta carta ¿de acuerdo? o sea o no es posible que ya aparezca esta carta o no es posible o sea es decir se pueden hacer descripciones con el lenguaje que hemos visto o sea hasta ahora hemos estado viendo descripciones o lenguajes lógicos y cómo hacer descripciones con ellas bueno pues podríamos hacerlo de una forma mucho más como digo mucho más compacto y manejable ¿de acuerdo? bien visto esto vamos a empezar a trabajar ¿de acuerdo? como digo hasta ahora hemos definido una serie de lógicas a partir de esas lógicas hemos definido una serie de métodos de inferencia para poder obtener nuevos hacer razonamientos obtener mediante deducción o bueno otra serie de mecanismos obtener nuevos hechos nueva información de efectiva nuevo conocimiento ¿qué ocurre? teníamos una dualidad por un lado teníamos la lógica de proposiciones que teníamos unos métodos muy sencillos muy potentes ¿de acuerdo? de inferencia pero tenía el problema de que no era suficientemente expresivo para solucionar ciertos problemas ¿qué va a pasar? que si estamos en ambientes complejos no vamos a poder utilizar lógica de proposiciones ¿de acuerdo? básicamente en ambientes complejos si nos sirviera para los ambientes complejos para los entornos complejos nos sirviera la lógica de proposiciones no hubiéramos visto todo lo que hemos visto en lógica de primer orden lógica moda lógica difusa etcétera ¿no? bien ¿qué pasa? definimos la lógica de primer orden era más expresiva pero sus métodos de inferencia ya eran más complejos incluso vimos pues que se complicaba hasta tal punto que ya en muchos casos se hacía inmanejable ¿no? claro aquí teníamos que llegar a un compromiso entonces cuando empezamos a ver pues los diferentes lenguajes con los que realmente trabajar definimos el lenguaje de PDDL como una especie de mezcla entre ambos es decir es un lenguaje que abarca más que la lógica de proposiciones es más expresiva que la lógica de proposiciones pero no llega a abarcar al completo la lógica de primer orden ¿por qué? porque de esa forma hacíamos más manejables la inferencia ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ahora nosotros vamos a incluir pues lo que hemos dicho es decir tenemos que incluir ambientes más complejos y tenemos que incluir sensores bien pero vamos a hacer una cosa primero vamos primero a ver qué ocurre si no tenemos sensores es decir cómo podríamos trabajar en el mundo complejo o sea con la complejidad de que puede haber no determinismo con la complejidad de que pueden ser entornos no observables o parcialmente observables ¿de acuerdo? si no tenemos sensores ¿vale? a partir de aquí vamos a ir ampliando poco a poco para ver qué tenemos que ir haciendo en el PDDL precisamente para abarcar todo este tipo de problemas ¿de acuerdo? bien entonces si no tuviéramos sensores no podemos tener percepciones o sea nosotros vamos realizando acciones y no sabemos cómo es el resultado de esas acciones ¿vale? en principio el problema parece irresoluble es decir claro si yo hago una acción y no sé si esa acción se ha realizado bien o no o si en un momento dado estoy en un entorno que ni siquiera sé dónde estoy ni cómo estoy pues no podría en un momento dado bueno pues casi ni operar hasta cierto punto es cierto eso hasta cierto punto no para poderlo ver vamos a como siempre a definir problemas sencillos y vamos a ir poco a poco a ver desarrollando a ver cómo cómo se nos ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que hacer tengamos o no tengamos sensores es tenemos que establecer un estado de creencia inicial daros cuenta que aquí cuando hablamos de simple estado vamos a hablar de estado de creencia ¿de acuerdo? entonces tenemos que establecer un estado de creencia inicial ¿de acuerdo? a partir de ahí vamos a bueno pues según el estado de creencia que tenemos inicial ¿vale? no tenemos sensores entonces bueno pues nosotros definimos el estado de creencia el que sea a partir de ahí pues lo que tenemos que revisar son las acciones las acciones tendrán precondiciones si se cumplen es decir si las precondiciones se cumplen con este estado de creencia inicial pues empezamos a aprobar ¿vale? si yo ejecuto esta acción pues el resultado sería esto si ejecuto esta otra acción el resultado sería este otro ¿vale? eso nos va a ir generando unos nuevos posibles estados de creencia ¿vale? unos nuevos posibles estados de creencia y bueno pues esos estados de creencia en definitiva o sea el estado de creencia actual el que nosotros se va a ir modificando con los efectos de las acciones ¿no? nosotros hacemos el estado de creencia inicial ejecutamos una acción y según los efectos de esa acción pues va a crearse un nuevo estado de creencia ¿vale? eso lo vamos a ir pudiendo hacer una y otra vez básicamente es ir probando es generar una especie como de búsqueda de árbol igual que las búsquedas que hemos visto en las búsquedas de grafos y vamos a ir probando y vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión ¿de acuerdo? si podemos llegar a algún tipo de solución ¿eh? ¿esto qué pasa? que bueno pues tenemos que ir repitiéndolo como digo hasta que se puede unificar de alguna forma el estado de creencia actual el que tengamos en ese momento con el estado objetivo pero siempre y cuando o sea con la complejidad por así decirlo con la dificultad de que no podemos saber o sea no 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 tenemos excesores no sabemos si es excesores bien ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues lo que podemos hacer va a ser ir reduciendo el espacio de creencia es decir lo que nosotros tenemos es imaginemos que el espacio de creencia inicial sea todos los posibles estados ¿vale? todos los posibles estados pero yo sé que si realizo una acción ¿vale? ese estado de creencia se va a reducir va a ser más pequeño ya vamos a ir descartando cosas vamos a ir descartando posibles estados ¿de acuerdo? ahora si realizo otra acción vamos a descartar otros cuantos más así hasta que llegamos un momento en el que hemos reducido prácticamente todo a un conjunto pequeño ¿vale? de estados si ese pequeño conjunto de estados es congruente ¿vale? se puede unificar con el estado objetivo ya podríamos haber dado una posible secuencia de acciones que nos pudiera llevar hasta ahí ahora vamos a ver un ejemplo y se va a ver mucho mejor ¿de acuerdo? pero básicamente esto de aquí si veis el vídeo que en su día hice sobre búsqueda en grafos también estuvimos hablando de búsqueda en grafos y sensores pues veréis que prácticamente es lo mismo es decir la filosofía es la misma lo único que va a cambiar es la forma de expresarlo la forma como he dicho el lenguaje que vamos a utilizar que en este caso es un lenguaje lógico pero incluso los algoritmos que hay por detrás van a ser algoritmos de búsqueda muy parecidos a los que vimos en su día en la búsqueda en grafos por eso ya decía en los últimos vídeos llevo diciendo que realmente esta parte es una especie de parte en la que se mezcla la lógica con la búsqueda en grafos porque si efectivamente nosotros al usar la lógica lo que estamos mejorando es la forma de representar es decir en vez de tener una representación exponencial ¿de acuerdo? lo que vamos a tener una representación mucho más compacta y manejable pero luego a la hora de realizar lo que es la planificación seguimos utilizando algoritmos de búsqueda como los que hemos utilizado en los búsquedas en grafos ya hemos visto a lo largo de toda la lógica que para poder hacer todas esas inferencias y demás por debajo lo que hay realmente son algoritmos de búsqueda en grafos entonces aquí sigue siendo lo igual es decir si vais a ese vídeo y lo revisáis veréis que se puede utilizar salvo que la representación en vez de ser la representación que utilizábamos entonces como digo de búsqueda en grafos estados de creencias exhaustivos y demás pues va a utilizar lo que es la representación lógica bien un ejemplo muy 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 sencillo ya sé que no es un ejemplo de entre comillas del mundo real pero es para intentar ver todos estos conceptos que hemos estado viendo hasta ahora a ver si se comprenden ¿de acuerdo? imaginaros que somos un robot ¿no? o tenemos un agente que es un robot ¿de acuerdo? y esa agente lo que tiene que hacer es pintar dos objetos en este caso una mesa y una silla del mismo color ese es el objetivo por así decirlo pero ¿qué ocurre? que él no tiene sensores o sea es decir no sabe en un momento dado qué color está utilizando no sabe en un momento dado de qué color es la mesa no sabe en un momento dado de qué color es la silla no sabe si tienen el mismo color ya no sabe si en un momento no sabe nada entre comillas no puede saberlo entonces ¿qué pasa? que inicialmente inicialmente lo que tenemos que hacer es definir todos los estados o sea en un estado de creencia que nos defina por así decirlo todos los estados posibles todos los estados posibles son todas estas combinaciones posibles ¿no? de que la mesa sea de un color de que la silla sea de otro de que ambos son del mismo color etcétera 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 ¿esto cómo se define? pues se define con lógica igual que hemos hecho hasta ahora en vez de definirlo con grafos como hacíamos entonces las vamos a definir con lógica el estado inicial recordad que esto es ahora esto es pdl como hemos visto hasta ahora ¿vale? el estado inicial lo que estamos diciendo es es una conjunción recordad que estas comas en definitiva es un i lógico ¿de acuerdo? lo que pasa es que me voy a poner el i lógico pues para que sea más compacto lo pongo así ¿de acuerdo? pero básicamente lo que estamos diciendo es que el estado inicial es que hay un objeto que se llama mesa ¿vale? un objeto mesa un objeto silla ¿de acuerdo? y que hay tres botes de diferentes colores rojo, verde y azul eso si lo sabemos lo que no sabemos en un momento dado es que nosotros cogemos un bote si la gente coge un bote para pintar la silla pues no sabe de que colores es ese bote pero si que sabe este es el conocimiento inicial que se tiene definiéndolo así estamos definiendo todos los posibles casos porque básicamente con esta definición lo único que estamos haciendo es una descripción de como debe de ser la situación que hay pero sin suponer nada más ¿no? entonces en un momento dado nosotros aquí podemos incluso ampliarlo un poco más lo que pasa es que yo lo he hecho un poco compacto diciendo que la mesa puede tener un color la silla o sea, es decir puede ser la mesa puede ser puede tener un color pero sin indicar el color específico o sea, podríamos poner algo así bueno, pues como hemos puesto aquí lo que hemos puesto es el objetivo claro que la mesa tiene un color ¿vale? al ponerlo en minúscula como aquí ocurre lo que estamos utilizando esto es una variable esto es algo concreto un objeto concreto esto es una variable entonces lo que estaríamos diciendo es que la mesa tiene un color el que sea ¿vale? podemos utilizar color mesa uno perdón color mesa color uno ¿de acuerdo? luego podemos poner color silla color dos como diciendo la mesa y la silla tienen un color pero no sabemos qué color es ¿de acuerdo? pero realmente todo eso es un poco redundante ¿vale? para poder solucionar este problema no hace falta incluirlo y por eso no lo he incluido ¿de acuerdo? entonces esas son todas las grandes cosas importantes dentro de bueno, pues lo que se llama la ingeniería del conocimiento la ingeniería del conocimiento es aquella ingeniería que se bueno, que utiliza la lógica para para definir conocimiento y para definir básicamente pues el mundo ¿vale? y luego trabajar con ella entonces en la ingeniería del conocimiento una de las grandes cosas bueno, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta pues son todas esas estrategias ¿vale? que se que se cogen a lo largo del tiempo de trabajar mucho con con este tipo de 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 representaciones para saber cuáles son pues la mejor representación que se puede hacer sobre el mundo para poder trabajar y solucionar ese problema sin tener que dar demasiadas explicaciones ¿de acuerdo? y al mismo tiempo pues que nos sea lo más compacta posible para poder trabajar y tardar lo mínimo posible esto en base o sea en parte mejor dicho en parte es parecido a como cuando definíamos las redes bayesianas ¿acordaros? cuando definíamos las redes bayesianas pues dependiendo de cómo definiésemos las redes bayesianas era más fácil o más difícil hacer inferencias podríamos llegar a las mismas conclusiones pero podría ser más fácil o más difícil esto pasa lo mismo depende de la representación que utilicemos podemos hacerlo más fácil o más difícil entonces en este caso bueno pues yo al menos creo que con esta definición pues ya estaría sería suficiente definimos el mundo tal y como es al principio diciendo que tenemos dos objetos y que tenemos tres botes de pintura cada uno de un color diferente y ya está no hace falta más bien ¿cuál es el objetivo? tal y como digo aquí el objetivo es que el color que tiene la mesa ¿vale? sea el mismo que el color que tiene la silla ¿cómo sabemos que es el mismo? porque esta variable y esta variable es la misma esto es una conjunción recordad es un i es todo esto en definitiva es una sentencia ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que lo que estamos diciendo es que mesa tiene un color que se llama no lo sabemos cómo se llama pero le vamos a poner un nombre de una variable que se llama color y que la silla tiene un color que le vamos a poner un nombre a la variable que se llama color y al ser esta variable la misma que esta suponemos ¿vale? se supone ¿vale? se va a entender mejor dicho que este color y este color es el mismo con lo que estamos diciendo en definitiva que la mesa y la silla tienen el mismo color ¿de acuerdo? ese es el objetivo ¿vale? vuelvo a repetir el objetivo fijaros que con una sentencia relativamente sencilla de escribir hemos conseguido definir algo bastante complejo imaginaros si tuviéramos que hacer los búsquedas grafos tendríamos que definir todos aquellos estados en los que ambos fuesen iguales ¿de acuerdo? ambos colores fueran iguales eso es una lista bastante más grande que una simple sentencia descriptiva de lo que debe ser es decir que el color de la mesa debe ser el mismo que el color de la silla ¿vale? ¿se podría haber hecho de otra forma? pues a lo mejor se podría haber hecho de otra forma como os digo se podría decir que la mesa tiene un color que la silla tiene un color y que el color de la mesa y de la silla es igual es el mismo por ejemplo aquí si lo hubiéramos definido como decía antes de color mesa color 1 y color silla color 2 pues entonces aquí lo que tenemos que decir básicamente es que color 1 es igual a color 2 ¿vale? o sea se podría haber hecho con lenguaje lógico y se podría haber definido de otra forma y aquí se podría haber definido de otra forma y se podría haber trabajado lo que pasa que creo que bueno pues a lo mejor es una forma más compleja o menos compleja es decir eso ya cada uno cuando trabaja con esto pues que lo evalúe y que lo defina en la experiencia como digo suele ser la mejor consejera a la hora de definir este tipo de estructuras y de problemas ¿de acuerdo? aparte de eso tenemos dos acciones la acción destapar un bote de pintura y la acción pintar estas acciones trabajan con variables ¿vale? en este caso destapar un bote pues lo que está diciendo básicamente es que la acción se aplica solamente sobre un bote ¿vale? de pintura no se aplica sobre nada más la precondición para que se pueda destapar un bote es que exista un bote es decir que exista un bote de ese bote en concreto básicamente lo que estamos diciendo con esto ¿vale? es que el objeto que nosotros pasemos por aquí tiene que ser de tipo bote ¿vale? o sea no podemos pasar por aquí que un bote por ejemplo fuese mesa porque la mesa en este caso no existe una sentencia o sea no existe aquí arriba dentro de la base de conocimiento una sentencia que sea bote mesa ¿vale? existe bote rojo bote verde bote azul pero no bote mesa entonces no se puede aplicar no se podría aplicar ¿de acuerdo? entonces eso es lo que prácticamente la precondición viene a decir eso ¿cuál es el efecto? el efecto es añadir una nueva sentencia mejor dicho una afirmación un efecto positivo en este caso que sea bueno pues que indique mejor dicho que ese bote ahora está ya abierto ¿de acuerdo? entonces aquí como no hemos puesto nada de abierto rojo abierto verde o abierto azul suponemos se supone que los botes están cerrados ¿vale? entonces ¿qué pasaría si en un momento dado aquí nosotros incluyésemos una sentencia diciendo ya están los botes abiertos? pues en ese caso no haría falta destaparlos ¿de acuerdo? ¿habría que incluir aquí en precondición que el bote esté cerrado? bueno se podría incluir pero como digo eso cada uno que lo definan como quieran la segunda acción es pintar pintar tiene dos variables x que es el objeto a pintar y color que es el objeto con el que pintar ese objeto perdón el color bueno es que el color con el que pintar ese objeto ¿qué ocurre? esas son las dos variables asociadas a pintar no tenemos nada más o sea simplemente el objeto y el color que es lo que yo decía antes el objeto lo pintamos del color ya está pero ¿qué ocurre? vamos a empezar a analizar precondiciones y efectos ¿vale? primero precondiciones tenemos tiene que cumplirse tres precondiciones ¿vale? primero que x sea un objeto tal y como hemos visto antes ¿no? igual que decíamos aquí que bote la variable bote minúsculas pues es de tipo bote ¿de acuerdo? pues aquí que x sea un objeto o sea aquí no podemos pasar por ejemplo verde no podemos pasar verde porque verde es de tipo bote no es de tipo objeto ¿de acuerdo? que color ¿vale? color sea de tipo bote ¿de acuerdo? o sea básicamente esta variable tiene que estar asociada o tiene que tener una propiedad que sea bote de hecho aquí como color podemos pasar rojo verde o azul pero no podemos pasar por ejemplo silla o mesa porque no tendría esa propiedad ¿de acuerdo? todo es hasta ahí muy obvio siguiente bueno siguiente condición que tiene que cumplirse pues que color esté abierto o sea es decir para nosotros poder utilizar un bote tiene que estar abierto entonces ¿cuándo vamos a tener esto? ¿cuándo vamos a tener esto? pues esto lo vamos a tener cuando antes hayamos lanzado la acción de esta parte ya empezamos a ver cuáles van a ser bueno pues un poco el orden en el que nosotros deberíamos de ejecutar las acciones no tenemos sensores no sabemos cómo es el mundo no sabemos si el bote está destapado o no está destapado etcétera aunque no supiéramos esto ¿vale? la situación me refiero en cuanto a si está destapado o no pero ya con esto estamos dando ya echando el mismo por encima que pintar van a tener que ejecutarse después de destapar o sea que aunque no tengamos sensores ya podemos empezar a intuir cuál va a ser el orden de la acción pero bueno vamos a ceñirnos al problema que tenemos ahora mismo abierto color ¿de acuerdo? bien si se cumplen esas tres condiciones ¿vale? pues nosotros podemos lanzar la acción y ver los efectos ¿vale? ver los efectos que en este caso pues el efecto es que X que es el objeto ¿vale? va a ser del color que nosotros hayamos indicado aquí si nos fijamos un poco ¿de acuerdo? en principio en principio las variables que tenemos en cada una de las acciones bueno pues son las mismas que tenemos en la acción ¿de acuerdo? es decir bote está aquí bote está aquí aquí utilizamos X aquí X aquí y utilizamos color 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 aquí es decir nosotros nada más que hemos utilizado en precondiciones y efectos variables que estén definidas en la acción ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? si aquí nosotros tuviéramos que utilizar alguna más que no estuviera aquí no podríamos no podríamos porque en definitiva tenemos que seguirnos bueno pues ceñindo a lo que hemos definido hasta ahora en PDDL en PDDL nos decía que si no tenemos por así decirlo percepciones pues tenemos que ceñirnos a eso ¿de acuerdo? bien en base a este problema simple 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 ¿podemos definir algún plan para asegurarnos que tanto la mesa como la silla van a tener el mismo color a pesar de que no la veamos? pues yo creo que ya más de uno la intuido de que sí ¿por qué? porque es tan fácil como coger un color cualquiera destaparlo ¿vale? pintar la mesa de ese color y pintar la silla de ese color y de esa forma nos da igual si la mesa y la silla eran del mismo color ya nos da igual con ese plan nos aseguramos de que va a estar pintado del mismo color es decir hemos reducido la creencia que eran un montón de posibles estados hemos reducido su incertidumbre o sea al menos reduciendo los estados posibles hasta reducirlo hasta un único estado que coincida de hecho con el estado objetivo ¿de acuerdo? de hecho vamos a ver el estado objetivo tal y como está definido aquí no define un único posible estado define varios ¿por qué? porque color puede ser rojo puede ser verde o puede ser azul con lo que aquí tendríamos entre comillas tres posibles estados o sea es decir este objetivo define tres posibles estados está definiendo una creencia sobre tres posibles estados ¿de acuerdo? bueno pues aquí es una de esas posibles soluciones primero bueno lo he puesto entre corchetes porque realmente es un plan sigue siendo un plan acción coma acción coma acción vale en orden primero esta luego este luego este ¿de acuerdo? bien destapar he puesto rojo ¿por qué he puesto rojo? porque es un bote al azar es decir es como decir cogemos uno al azar el plan podía ser destapar color y ya está y luego ya cuando se va a ejecutar pues cogemos el que sea pero da igual como no tenemos percepción bueno no da igual o sea el hecho de decir rojo es el primer bote que encuentres puede ser el rojo puede ser verde puede ser azul lo que sea primero bote que encuentres lo destapas ¿vale? un bote al azar bien hemos reducido o sea hemos reducido el espacio de creencia sí ¿por qué? porque al destapar lo que hemos hecho es que ese bote ahora ya está abierto ¿vale? entonces todos aquellos estados en los que el bote estaba cerrado ya han desaparecido nosotros cuando estábamos aquí puede estar el bote abierto o cerrado ahora al lanzar destapar rojo nos hemos asegurado de que el bote ya está abierto todos aquellos estados en los que el bote estaba cerrado los hemos descartado ¿qué pasa? una vez que nosotros ya hemos destapado podemos pintar pregunta ¿por qué hemos ejecutado primero destapar antes de pintar? muy sencillo porque aquí de hecho no aparece la precondición abierto es decir si nosotros tenemos que elegir primero entre estas dos acciones la única acción que cumple las precondiciones es esta pues nosotros tenemos bote rojo bote verde y bote azul en este caso hemos cogido bote rojo destapar rojo pues sería bote rojo está aquí ¿de acuerdo? efecto abierto rojo cogemos abierto rojo y lo agregamos aquí ¿de acuerdo? ¿qué pasa? si tuviéramos que pintar pues sí tenemos en este caso por ejemplo mesa objeto lo tendríamos bote rojo lo tendríamos pero abierto rojo todavía no lo tendríamos hasta que nos lanzamos destapar que la rega no lo tendríamos aquí no lo tenemos por eso no podemos lanzar pintar antes de destapar ¿de acuerdo? por eso digo que a pesar de no tener sensores sí que podemos ordenar las acciones de cierta manera y poderlas lanzar ¿de acuerdo? bien como digo lanzamos pintar mesa rojo ¿vale? ¿qué va a ocurrir? pues que va a agregar color mesa rojo a la base de conocimiento ¿vale? porque es lo que hace aquí color x sería mesa un color sería rojo ¿de acuerdo? eso es lo que va a agregar a la base de conocimiento ¿de acuerdo? ¿qué hemos conseguido ¿qué hemos conseguido con eso? lo que hemos conseguido con eso es de nuevo reducir ¿vale? los estados que representa esta base de conocimiento es decir los estados de creencia se han reducido todavía más tenemos una creencia en la cual ya no están los estados en los que el bote rojo estuviera destapado perdón tapado y no está tampoco aquellos en los que la mesa es de otro color que no sea rojo ¿de acuerdo? entonces vamos reduciendo ¿vale? la incertidumbre como quien dice y por último ¿qué podemos lanzar? pues podríamos lanzar la acción de destapar porque todavía se cumpliría por ejemplo con verde con azul etcétera pero también podemos lanzar la acción de pintar porque también se cumplen sus precondiciones ¿vale? en ambos se cumplen ambas precondiciones cuando estábamos aquí solamente se cumplía esta cuando estábamos aquí se cumplían las dos pero hemos decidido lanzar esta ¿de acuerdo? pero podríamos haber hecho por ejemplo destapar rojo destapar verde destapar azul lo podríamos haber lanzado ¿qué ocurre? lo que ocurre es que ese plan no nos lleva a ningún lado destapar todos los botes no nos lleva a ningún lado o mejor dicho puede ser que sí que nos lleve porque luego a lo mejor decidimos pintar pero ¿qué ocurre? que realmente esas acciones son redundantes no nos sirven entre comillas de nada son superfluas ¿vale? entonces es un plan menos eficiente pero aún así podríamos decir destapar rojo destapar verde destapar azul y luego pintar tal y pintar tal eso se podía hacer ¿vale? pero es un plan menos eficiente menos óptimo ¿de acuerdo? bien como digo ahora podríamos hacer otra acción en este caso se ha decidido pintar silla rojo ¿de acuerdo? pintar silla rojo lo mismo se cumplen las mismas precondiciones se cumple el efecto y ¿qué ocurre? que agrega color silla rojo a la base de conocimiento bien cuando estábamos aquí en la primera acción todavía no teníamos ninguna sentencia en la base de conocimiento de tipo color mesa tal o color silla tal con lo que no se cumple el objetivo cuando habíamos lanzado la primera acción de pintar ya teníamos un color mesa rojo en la base de conocimiento pero ¿qué pasa? que lo podemos unificar con este y lo podemos unificar con este no ¿por qué? porque silla no se puede unificar con mesa ¿de acuerdo? aquí tendríamos el color mesa rojo ¿vale? o sea que la variable color tendría valor rojo pero color silla rojo no está en la base de conocimiento con lo que todavía no hemos llegado al final ¿qué ocurre? que eso sí que nos puede inducir pues a ¿qué acción tenemos que lanzar? pues pintar ¿vale? pintar silla rojo y lo hemos hecho aquí ¿vale? al agregarlo ya sí que se cumple ya podemos coger y unificar el objetivo ¿vale? con la base de conocimiento sustituyendo color por rojo tendríamos color mesa rojo color mesa rojo y color silla rojo color silla rojo como ya tenemos los dos en la base de conocimiento hemos llegado al final quizá a lo mejor es un ejemplo o sea que es demasiado sencillo demasiado simple pero creo que lleva pues nos lleva a aclarar ciertos conceptos de los que hemos visto en las pantallas entereras me he explayado mucho he explicado muchas cosas pero es que cuando se hace así de una forma en un ejemplo tan sencillo parece muy obvio pero cuando tenemos una base de conocimiento muy grande ¿vale? ya no es tan obvio entonces es mejor tener muy claras las cosas yo pienso que en este ejemplo de las aplicaciones bueno pues ha podido quedar claras si tenéis dudas ya sabéis lo dejéis en los comentarios pero básicamente esto es lo que vamos a hacer o sea es decir tenemos que trabajar cuando trabajamos sin sensores lo que tenemos que ir haciendo básicamente es probando acciones según las precondiciones tal y como hemos hecho hasta ahora en PDDL agregar los efectos tal y como hemos hecho en PDDL si son positivos recordar que se agregaban si son negativos recordar que se quitaban de la base de conocimiento y básicamente vamos lanzando acciones como si fuese una especie de árbol vamos probando acciones hasta que llegamos a un punto en el que ya podemos unificar lo que sería la el objetivo con la base de conocimiento que teníamos en ese momento ¿de acuerdo? bien ¿qué decíamos en el vídeo sobre búsqueda en grafos del tema de entornos complejos que teníamos que hacer cuando empezábamos a tener sensores? pues lo que teníamos que hacer eran planes de contingencia estos planes de contingencia se utilizaban como digo en entornos no determinísticos o parcialmente observables daba igual nos servían para ambos casos porque realmente el no determinismo se podía ver como algo que era parcialmente observable es decir si tú lanzabas una acción y no sabías realmente cuál iba a ser su resultado realmente es como si fuese un problema parcialmente observable porque la parte que tú observas sería el efecto que tú esperas y la parte que tú no observas sería el efecto que en principio no esperabas que fuese pero que ha ocurrido entonces como digo se podía modelar básicamente todo con un tipo de algoritmo en este caso era una serie de algoritmos que se basaban en búsquedas y o ¿de acuerdo? lo mismo en búsquedas en grafos en su momento estuvimos viendo la búsqueda de y o estuvimos viendo algunos algoritmos que se basaban en él para poder tratar este tipo de entornos en búsquedas en grafos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues lo que vamos a hacer ahora es traerlo a la lógica ¿de acuerdo? básicamente es lo mismo es lo mismo salvo como hemos dicho la representación lo utilizamos en la lógica pero los mecanismos que vamos a utilizar es decir se va a seguir utilizando búsquedas y o para hacer este tipo de planes de contingencia la única diferencia es que ahora pues con la lógica tenemos una serie de ventajas o inconvenientes en fin vamos a tener pues por un lado a lo mejor vamos a ganar ciertas cosas por otro lado podemos perder entonces vamos a analizar primero en los planes de contingencia recordar que teníamos un plan en el que no solamente teníamos una lista de acciones sino que teníamos una lista de acciones pero llegado a cierto momento teníamos que poner condicionales si la situación del mundo en ese momento era esta ¿vale? entonces lanzábamos esta acción si no lanzábamos esta otra eso nos permitía tratar acciones no determinísticas ¿por qué? porque las condiciones realmente ¿de dónde nos iban a venir? nos iban a venir de las percepciones nosotros cuando vamos a lanzar esa acción antes de lanzarla lo que hacemos es ver cómo ha sido el resultado de la acción anterior si la acción anterior el resultado que no hemos obtenido en el mundo es el que esperábamos lanzamos una acción pero si es diferente lanzamos otra entonces lanzamos la primera acción lanzamos la segunda acción la primera acción no hay incertidumbre en ella la segunda acción sí que hay incertidumbre en sus resultados si los resultados nos dan un mundo o sea vemos el mundo y es de una forma lanzamos tenemos que lanzar un plan de acciones diferente así vemos el mundo y es de otra forma si es de otra forma entonces tenemos que lanzar otro conjunto diferente de acciones ¿de acuerdo? y eso eran los planes de contingencia ¿cuál es una de las ventajas que tenemos con la lógica? porque prácticamente los condicionales son similares a las implicaciones quiere decirse que en lógica vamos a tener ya un mecanismo mucho más directo para bueno pues para así decirlo representar condicionales ¿de acuerdo? porque básicamente los condicionales o sea si se cumplen las condiciones iniciales vamos a ejecutar bueno pues un conjunto de acciones diferentes a que si las condiciones son otras ¿de acuerdo? entonces como digo bueno pues hay una cierta relación entre condicionales e implicaciones ¿de acuerdo? bien los estados de creencia se actualizan igual que si no hubieran sensores ¿qué quiere decir esto? pues que lo que acabamos de ver ¿vale? nos sirve exactamente igual que si tenemos sensores porque si lo hemos podido hacer sin sensores teniendo sensores es lo mismo solamente hay ciertos matices ¿vale? solamente hay ciertos matices y es que de hecho de que haya sensores tenemos que actualizar la base de conocimiento según a lo que vayamos percibiendo según lo que vamos percibiendo nos va a permitir lanzar una rama del plan de contingencia u otra rama del plan de contingencia ¿de acuerdo? entonces cada vez que se recibe una percepción se agrega esa percepción a la base de conocimiento así como sus precondiciones ¿por qué digo también sus precondiciones? muy sencillo porque si nosotros en un momento dado obtenemos una percepción a lo mejor para que se cumpliera esa percepción tendrían que cumplirse una serie de precondiciones pero si la hemos obtenido si hemos obtenido esa percepción significa que se han cumplido esas precondiciones si no existían en la base de conocimiento significa que tenemos que añadirlas porque se han cumplido en algún momento entonces eso es otra gran base de información ¿de acuerdo? es decir si nosotros recibimos una percepción nosotros sabemos que para recibir esa percepción para estar en esa situación tienen que haberse cumplido una serie de condiciones previas aunque no las tuviéramos ya en nuestra base de conocimiento las podemos añadir porque sabemos que se han cumplido ¿de acuerdo? entonces añadiendo eso y usando lo que hemos visto justo en las pantallas anteriores pues ya tenemos prácticamente todo hecho lo único que ahora los algoritmos de búsqueda en vez de los algoritmos de búsqueda como hemos visto hasta ahora en la búsqueda lógica ¿no? o sea es decir cuando lanzábamos encabellamiento hacia delante encabellamiento hacia delante hacia delante hacia de la resolución etcétera etcétera utilizábamos algoritmos de búsqueda básicamente por debajo bueno pues ahora esos algoritmos de búsqueda están basados en la búsqueda y o si queréis saber cómo son pues lo único que tenéis que ir es al vídeo sobre como decía sobre búsquedas y o o los vídeos que veíamos sobre entornos complejos y planes de contingencia en el búsqueda en grafos y les echáis un vistazo ¿de acuerdo? como podéis apreciar es el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente solamente que en rojo espero que se vea bien ¿vale? en rojo he puesto las cosas que he cambiado ¿de acuerdo? básicamente ¿qué es lo que se ha agregado? pues se ha agregado todo aquello que tiene que ver con percepciones ¿vale? hasta ahora decíamos la situación inicial era la descripción de lo que había ¿vale? la descripción de lo que había no lo tenían que dar claro está porque al no tener percepciones no lo tienen que dar inicialmente no lo tienen que dar en este caso pues es lo mismo que antes tenemos un objeto mesa tenemos un objeto silla y tenemos un botón de color rojo y un botón de color verde ya he quitado el botón de color azul por hacerlo un poquito más corto ¿de acuerdo? pero básicamente seguimos teniendo varios colores ¿vale? seguimos teniendo varios objetos y tenemos que pintarlos ¿qué hemos agregado? hemos agregado a la a la base de conocimientos es decir la situación inicial de la base de conocimientos un nuevo flujo por así decirlo ese nuevo flujo es vista mesa ¿qué significa esto? lo que significa es que vista nos va a indicar qué es lo que está mirando en ese momento el robot la gente ¿vale? es decir nosotros igual que los humanos nosotros un momento dado centramos nuestra atención en algo ¿no? si estamos mirando en ese momento pues a lo mejor el botón de pintura o estamos mirando la mesa o estamos mirando la silla ¿en qué estamos centrando nuestra atención? ¿de acuerdo? porque según lo que estemos centrando nuestra atención vamos a aplicar las acciones sobre ese objeto sobre lo que estemos mirando ¿de acuerdo? como ahora tenemos percepción pues la agregamos diciendo inicialmente lo que está mirando el robot es la mesa ¿de acuerdo? ¿qué puedes obtener a partir de ahí? pues puedes obtener por ejemplo el color de la mesa puedes ver es decir el robot va a poder ver por ejemplo el color que tiene esa mesa ¿qué ocurre? eso es una percepción eso lo vamos a ver aquí por ejemplo perdón aquí vamos a ver las percepciones aquí ¿de acuerdo? bien ese es el primer cambio el segundo cambio vamos a ver objetivos no hay cambios no hay cambios porque sigue siendo el mismo objetivo que el color de la mesa sea el mismo que el color de la silla ¿qué es lo único que he cambiado? he cambiado simplemente que para que sea más compacto en vez de poner color con la variable color ¿vale? recordad que las minúsculas son variables la variable color en vez de hacerlo ponerlo entero he puesto solamente el inicial C ¿de acuerdo? C es el color ¿de acuerdo? bien las acciones que teníamos antes siguen siendo exactamente las mismas destapar y pintar B es bote X es objeto igual que A ¿vale? las precondiciones y efectos son los mismos ¿qué es lo que ha cambiado? pues ha cambiado que en la acción pintar hemos incluido una nueva precondición hemos incluido una nueva precondición porque ahora al poder ver al poder observar podemos incluir una nueva condición que debe cumplirse antes de poder pintar esa condición es que el bote sea del color que en un momento dado nosotros tengamos en ese momento establecido ¿y digo por qué establecido? fijaros en lo que yo decía antes aquí seguimos utilizando solamente variables que están definidas dentro de las acciones ¿de acuerdo? pero aquí tenemos dos variables X y B objeto y bote pero en cambio aquí estamos utilizando la C que es color ¿vale? y C no aparece aquí ¿por qué podemos utilizar aquí color? lo podemos utilizar porque las percepciones trabajan con los colores ¿de acuerdo? entonces las percepciones van a agregar información a la base de conocimiento no solo las acciones que van a agregar sino también con sus efectos sino también las percepciones ¿qué ocurre? que ahora lo que nosotros podemos poner una condición diciendo oye cuando tú vayas a pintar ¿vale? uno de los efectos o sea una de las cosas que en un momento dado tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener un bote que tiene un color ¿de acuerdo? antes no sabíamos qué color era cogíamos un bote cualquiera y pintábamos con ese bote ahora ya sí sabemos ya vamos a saber de qué color es ese bote entonces por así decirlo vamos a agregar a la base de conocimiento una nueva sentencia diciendo que tenemos un bote con un color en concreto y a partir de ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿para qué nos va a servir eso? pues nos va a servir para el efecto ¿vale? el efecto ahora es que X va a tener el color C antes tenemos que basarnos en que bote y color era lo mismo ahora no tiene por qué ser así ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? va a ser así pero me refiero que en general hablando en general en este tipo de lógicas o sea en este tipo de problemas pues no tendría por qué ser así entonces lo que hemos hecho es simplemente definir que tiene que cumplirse lo mismo que hemos visto antes ¿vale? que el objeto sea X sea un objeto que B sea un bote que B esté abierto y que además tiene que existir un color tiene que estar definido un color ¿vale? porque imaginaros que abrimos un bote supuestamente el bote rojo y cuando lo abrimos está vacío entonces en principio rojo es un bote el bote en el cual debe haber pintura roja pero está vacío si estuviera vacío no podríamos añadir esto a la base de conocimiento ¿de acuerdo? cuando lo destapamos ¿no podríamos? porque en ese caso no tendríamos un color con el que pintar básicamente esto lo que está diciendo es que existe un color con el que pintar ¿de acuerdo? entonces el efecto como digo es ese tener en cuenta lo más significativo de aquí es lo que he dicho ahora mismo es decir que aquí tenemos dos variables ¿de acuerdo? en cambio aquí podemos utilizar variables que no están aquí eso es importante a la hora de definir las precondiciones y los efectos pues ya no nos tenemos que ceñir solamente a estas variables podemos utilizar otras variables ¿de acuerdo? bien ahora definimos una tercera acción esa acción es mirar mirar lo que nos va a permitir es que la gente cambie su punto de vista de un objeto a otro objeto ¿de acuerdo? entonces ¿eso cómo se hace? bueno pues x en un momento dado sería el objeto al cual estamos o queremos mejor dicho mirar x sería el objeto al que queremos mirar imaginaros que bueno en este caso estamos mirando a vista a mesa ¿vale? vista sería la mesa luego estamos mirando a la mesa y aquí imaginaos que decimos mirar silla pues tiene que cambiar la vista de la mesa a la silla entonces como digo x tiene que ser el objeto al que vamos a mirar ¿de acuerdo? precondiciones pues la precondición es que ya sí está un objeto vista ¿vale? o sea perdón ya sí está la sentencia vista pero que esa vista pertenezca a un objeto llamado y en este caso y de forma bueno de forma que la x que nosotros le pasemos sea distinto a ese objeto que ya está mirando básicamente lo que está diciendo es que si tú ya estás mirando a un objeto y me dices mirar a ese objeto pues no voy a otra vez a ejecutar esa acción porque básicamente si ya estoy mirando ¿para qué no voy a otra vez a ejecutar? entonces esto como pasa en lógica no podéis dar nada por hecho tenéis que siempre ser muy rigurosos ¿vale? entonces aquí no existe lo que se llama razonamiento por defecto ¿de acuerdo? en el cual pues no se presupone sentido común no existe eso tenemos que definirlo todo 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 ¿de acuerdo? para que las cosas sean explícitas se quede claro ¿de acuerdo? entonces aquí lo que estamos diciendo básicamente es eso que como precondición la gente tiene que estar mirando a otro objeto ¿vale? si x es silla pues la y sería mesa vista mesa existe aquí pues entonces como silla y mesa son distintos pues se cumpliría precondición ¿efectos? pues los efectos serían que ahora ya incluimos una nueva sentencia dentro de la base de conocimiento se llama vista x ¿por qué la incluimos? porque es positivo ¿vale? no tiene un negativo delante sería positivo estaría dentro de lo que se llaman la lista abierta o mejor dicho los efectos positivos y los efectos positivos se agrega a la base de conocimiento y otro de los efectos es que ya vista y pues negativo ¿qué significaría esto? pues que dejamos de mirar a la mesa y miramos a la silla ¿de acuerdo? entonces ya está ser negativo serían los efectos negativos y lo que habría que hacer es quitarlo de la base de conocimiento básicamente lo que está diciendo esto es quitas vista a mesa y agregas vista a silla ¿de acuerdo? y lo mismo pasaría si la x fuese por ejemplo pues un bote al mirar a un bote pues ya no estás mirando a la mesa o a la silla sino que estás mirando al bote entonces eso sería la acción mirar ¿de acuerdo? la que básicamente es la acción que se encarga de modificar los flujos ¿de acuerdo? los flujos que tienen que ver con vista con vista lo que sea ¿de acuerdo? si os dais cuenta además vuelve a pasar lo mismo que os decía antes estamos utilizando una variable y que no está definida aquí ¿de acuerdo? entonces es lo mismo es decir en cuanto tenemos percepciones ya no podemos ser tan rigurosos con PLL de hecho esto al tener que ver con las percepciones por eso tenemos que utilizar este tipo de cosas es decir los investigadores se dieron cuenta que para poder definir un lenguaje PLL que pudiéramos trabajar con percepciones no solamente les bastaba con agregar este tipo de sentencias de percepción sino que las precondiciones y los efectos de las acciones que ya existían tendrían que poder trabajar con variables que no se les pasase por la acción o sea es decir que no estuvieran asociadas a la acción porque claro esto no es una función como las funciones de programación ¿no? que nosotros aquí definimos la función pues definimos los parámetros por así decirlo no, no no son parámetros es decir nosotros la acción mirar es mirar al objeto o sea no tendría sentido decir aquí mirar x, y porque tú dirías bueno ¿cómo que x, y? eso en todo caso significaría mirar a dos sujetos al mismo tiempo pero no no se le puede pasar como si fuese un parámetro ¿vale? entonces eso fue lo que llevó a definir esa condición ¿vale? antes lo he dicho y parecía un poco raro ¿y por qué? ¿por qué? bueno pues esta es la razón ¿de acuerdo? bien aparte de lo que son las acciones tenemos que definir en este caso se han definido dos percepciones ¿por qué dos percepciones? bueno en realidad es una misma percepción el color la percepción del color lo que pasa que una se aplica sobre los objetos y otra sobre los botes entonces bueno pues uno es para ver qué color tiene el objeto la silla o la mesa y otro es para ver qué color tiene el bote ¿de acuerdo? y entonces bueno pues por eso se ha definido en dos pero realmente sea una percepción la del color ¿de acuerdo? color xc significa que x tiene el color c ¿vale? y color bc significa que b tiene el color c ¿vale? entonces en este caso el objeto tiene el color c y el bote tiene el color c ¿de acuerdo? aquí como son percepciones como decía antes no son objetos o sea perdón no son acciones entonces no tiene efectos ¿vale? entonces lo único que tenemos que definir son las precondiciones ¿qué precondiciones deben cumplirse? pues es muy sencillo si x tiene el color c si lo estamos percibiendo si estamos percibiendo que realmente x tiene el color c entonces x es un objeto porque si no no se lanzaría esto y x está a la vista porque si no no lo podríamos ver ¿de acuerdo? o sea decir esas son las precondiciones que x sea un objeto y que ese objeto está a la vista entonces ¿qué ocurre? que nosotros en un momento dado si obtenemos esta percepción si nosotros de la lista de percepciones damos cuenta que esto funcionaría como tenemos un sensor recibe la percepción esos son datos en crudo los datos en crudo se convierten o sea tiene que haber un mecanismo para convertirlo a una descripción lógica y esa descripción lógica sería color mesa rojo ¿qué pasa? que ahora llegamos aquí y decimos ¿cuál de las dos podemos aplicar? pues podemos aplicar esta porque x es mesa esta no la podríamos aplicar porque b no sería o sea mesa no sería un bote entonces aplicamos esta ¿qué ocurre? que objeto mesa lo tenemos sí objeto mesa sí lo tenemos ahora vista mesa lo tenemos sí lo tenemos entonces no habría que añadir nada pero imaginaros que en un momento de aquí viene color silla verde pues objeto silla existe sí existe vista silla no existe entonces tenemos que añadirlo ¿de acuerdo? entonces como digo las percepciones no solamente agregan esto porque agregarían color tal tal o sea color objeto tal ¿vale? sino que además agregan también las percepciones si no existieran esas percepciones las tenemos que agregar ¿por qué? porque si se ha dado esa percepción ¿vale? si no existen las precondiciones perdón si no existen las precondiciones tenemos que agregarlas ¿por qué? porque si no existe o sea perdón si se ha dado la percepción ¿vale? estas precondiciones han tenido que dar también entonces lo agregamos también vamos a ver ya un ejemplo de cómo sería un plan de contingencia ¿de acuerdo? bien esto sería un plan de contingencia lo he dividido bueno lo he separado así ¿vale? y he puesto bueno pues ciertas cosas en negrita otras en verde otras en rojo espero que se vea todo bien ¿por qué lo he hecho así? para que se vea mejor ¿de acuerdo? realmente todo esto sería por así decirlo una línea lo que pasa que bueno lo he puesto así para que se vea mejor la segunda cosa que tengo que decir bueno la segunda cosa es que ¿cómo se ha construido este plan de contingencia? se ha construido mediante una búsqueda IO ¿de acuerdo? nosotros aplicando lo que hemos visto anteriormente que sería por así decirlo la forma de representar los datos y lanzando una búsqueda IO con los algoritmos de búsqueda que vimos en la búsqueda en grafos pues hemos llegado a esto ¿de acuerdo? pero lo que me interesaba más es el resultado ¿no? si el proceso de búsqueda que ya lo hemos visto en su día en vídeos anteriores lo hemos estado viendo varias veces no quería alargar demasiado el vídeo vamos a ver el resultado ¿de acuerdo? esto es un ejemplo de plan de contingencia en lógica ¿vale? en la parte de búsqueda en grafos era más artificioso porque realmente ¿vale? la lista de acciones era realmente bueno pues nosotros íbamos recorriendo el árbol hacia arriba y íbamos guardando esas acciones como las posibles acciones bueno como el plan que había que ejecutar ¿de acuerdo? pero claro era un poco artificioso porque cuando teníamos planes de contingencia eran realmente teníamos que recorrer varias líneas varias ramas del árbol y cuando se llegaba ciertos puntos ahí teníamos que crear un condicional etcétera etcétera ¿vale? aquí va a ser mucho más sencillo ¿vale? va a ser mucho más sencillo porque el propio lenguaje la representación que hacemos de los objetos es la que nos da ya las herramientas es decir el lenguaje para poder representar ese plan de contingencia ¿de acuerdo? entonces ¿cuál sería un plan válido para y óptimo para pintar esa mesa y esa silla? bueno ¿qué es lo primero que tiene que hacer el agente? lo primero que tiene que hacer es mirar a la mesa y mirar a la silla ¿vale? como ya estaba mirando a la mesa puede ser que esa primera acción sea redundante ¿de acuerdo? o sea la podríamos quitar pero vamos a suponer que en un momento dado la gente no está mirando ni a la mesa ni a la silla ni a ningún botón no está mirando a ningún lado por si acaso nosotros primero hacemos que mire a la mesa y mire a la silla ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son las consecuencias de mirar a la mesa a la silla? que va a agregar la percepción del color de esa mesa y de esa silla a la base de conocimiento cuando nosotros decimos mirar mesa recordar la pantalla anterior estamos agregando la percepción del color que tenemos de esa mesa y de esa silla ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que ahora dependiendo de cómo sea el color de esa mesa y de esa silla tenemos que actuar y lanzar un plan u otro ¿cómo se hacía eso? con condicionales ¿vale? las acciones las he puesto en rojo siempre que hacemos una acción la he puesto en rojo siempre que miremos una percepción la he puesto en verde ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? pues vamos a lanzar las percepciones si el color de la mesa es T y el color de la silla es T teniendo en cuenta que T es una variable quiere decir que tiene que ser el mismo valor puede ser rojo puede ser verde puede ser rojo y verde creo que he puesto azul no lo he puesto pero puede ser rojo puede ser verde ¿vale? si es el mismo color entonces no hay que hacer nada ¿vale? no op normalmente es una acción típica en la informática que se suele decir no operación nada en otro lenguaje me parece que ponen pas de pasar ¿no? o sea básicamente no hacer nada no tenemos que hacer nada ¿por qué no tenemos que hacer nada? porque ya la mesa y la silla ya tiene el mismo color no tenemos que pintarla de... o sea recordad que el objetivo de este problema era que la mesa se tuviera el mismo color no quiere decir que no haya que pintarla de un color concreto sino que tenga el mismo color ¿de acuerdo? bien eso sería como que dice una rama una de las acciones es decir según esta percepción ¿vale? si se cumple pues no hay que hacer nada ¿pero qué pasa si no se cumple? ¿qué pasa si la mesa y la silla no son del mismo color? pues entonces tenemos que lanzar otro tipo de plan o sea otra lista de acciones básicamente aquí empezaría desde aquí y termina desde aquí ¿de acuerdo? te da cuenta que este empieza aquí y termina aquí ¿vale? entonces o lanzamos esta que básicamente es una lista de acciones muy sencilla porque es una lista con un solo componente y ese componente no hay nada y aquí si no ¿vale? pues tenemos que lanzar otra lista de acciones ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? pues lo primero que tenemos que hacer es destapar rojo destapar rojo es destapar el bote rojo lo siguiente mirar rojo ¿por qué? pues tenemos que ver si hay pintura si no puede ser que no haya pintura dentro del bote rojo ¿de acuerdo? por eso aquí decíamos que habíamos ya separado el hecho de que el bote fuera tuviera o sea pudiera contener pintura a que realmente la tuviera ¿vale? cuando estábamos sin sensores como eso no lo podemos comprobar lo teníamos que dar por hecho si resulta que luego no tenía pintura metíamos la brocha y pintábamos no estábamos haciendo nada pero a ver es que no podíamos saberlo ¿de acuerdo? entonces no podíamos separarlo ahora sí que podemos separarlo lo siguiente destapar verde y mirar verde es decir lo que estamos haciendo es destapando los botes y viendo si tenemos o no tenemos pintura de esos colores en base a eso vamos a recibir una serie de percepciones entonces ahora tenemos que comprobar esas percepciones tenemos que comprobar ¿vale? si mesa su color es C y el bote el color es C es decir si tenemos ya la mesa pintada de uno de los colores que hayamos obtenido ¿de acuerdo? de los que ya tenemos aquí pues entonces pintamos la silla del mismo color ¿vale? del mismo color que tenemos ya la mesa ¿de acuerdo? ¿por qué? porque daros cuenta que aquí tenemos C imaginaos que C es rojo pues tendríamos color rojo ¿vale? pero el rojo es el bote rojo ¿vale? porque si no o sea decir no no tiene sentido no tiene sentido que digamos que el bote rojo tiene el color azul ¿vale? entonces ya tiene rojo entonces aquí la B sería rojo y ahora aquí ya pues le podemos pintar la silla de rojo ¿de acuerdo? o sea básicamente con esto lo que estamos haciendo es después de ejecutar estas acciones comprobamos cuál es la situación que hay en ese momento en el mundo y entonces lanzamos otra bueno lanzamos una mejor dicho una lista de acciones si no se cumple tenemos que lanzar otra lista de acciones diferente entonces si se cumple esta igual que aquí pasaba la venta de arriba si se cumple las condiciones lanzamos una lista de acciones y esa lista de acciones solamente tiene una acción y esa acción es pintar la silla del color que tenga ya la mesa básicamente ¿de acuerdo? bien ¿qué pasa si no son iguales? es decir ¿qué pasa si la silla mejor dicho la mesa mejor dicho la mesa no es ni roja ni verde que son los colores que tenemos ¿vale? porque si fuese roja o verde hubiera entrado por aquí bueno pues si no es roja ni verde lo que tenemos que ver es si qué color tiene la silla ¿vale? qué color tiene la silla entonces si nosotros en un momento dado vemos que la silla es de un color y ese color lo tenemos es decir tenemos un bote de ese color o es rojo o verde y tenemos rojo y verde pues entonces pintamos la mesa es decir esta de aquí es justo lo contrario de esta de aquí es decir si el color de la mesa lo tenemos pintamos la silla si color de la silla lo tenemos pintamos la mesa ¿de acuerdo? si fuese en el mismo color de la mesa y silla hubiera entrado por aquí ¿vale? ¿qué pasa? que puede pasar que tengamos la silla y la mesa de diferente color pero además no tengamos ese color es decir puede ser que la silla y la mesa sean azules o amarillas o verde ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que tenemos que pintar ambos ¿vale? por eso aquí este plan de contingencia que es para el caso de que eso ocurra que lleguemos hasta aquí pues tenemos que pintar la mesa y la silla de un color en este caso hemos decidido que sea rojo ¿de acuerdo? como podemos haber decidido que fuese de otro color podemos complicarlo más porque lo que decía antes podemos aquí estamos en parte suponiendo de que claro que ha habido color rojo podemos decir aquí pues si tenemos rojo si no tenemos rojo si no tenemos verde si no tenemos ninguno de los colores pues no podríamos hacer nada etcétera etcétera pero bueno por no alargarlo más como veis en vez de tener una lista de acciones tenemos una lista de acciones pero muchas de esas acciones son condicionadas ¿vale? realmente la primera lista de acciones sería esta esta y todo esto ¿vale? son tres realmente lo que pasa que esa tercera acción es compleja no es una acción simple sino que es compleja es compleja porque tenemos un condicional este ¿vale? y dos opciones posibles que se cumpla y lanzaremos esto o que no se cumpla y lanzaremos todo esto ¿de acuerdo? aquí pasará lo mismo y aquí pasará lo mismo y aquí pasará lo mismo ¿de acuerdo? entonces como veis los planes de contingencia básicamente lo que hacen es analizar todos los posibles casos que se pueden dar ¿vale? todos los posibles casos que se puedan dar y crear un plan para todos sus posibles casos ¿de acuerdo? y esto pues va a tener sus ventajas y sus inconvenientes ventajas pase lo que pase nos da igual que no haya determinismo nos da igual que no sea totalmente observable el mundo y demás vamos a tener siempre una lista de acciones para todos los posibles estados que se puedan dar en el mundo desventajas que muchas veces los posibles estados en los que puede estar el mundo son muchísimos entonces el plan sería inmensamente grande y esos son los problemas que tendremos que enfrentar más adelante ¿de acuerdo? bien en este vídeo hemos empezado como digo a tratar lo que son los entornos complejos los entornos complejos como ya vimos en su día en la búsqueda de grafos hay muchas cosas que bueno las he obviado las he pasado por encima las he comentado ¿por qué? porque ya lo vimos en su día entonces no quiero volver a repetirme vuelvo a decir que me gusta que la gente vaya viendo los vídeos entonces no hacer vídeos por así decirlo que sean completos en el que en el vídeo explicase todo porque entonces el vídeo salía inmensamente largo entonces recurrir o sea ir a esos vídeos los veis si tenéis cualquier duda no recordéis algo y luego venís aquí y lo empezáis a ver lo que hemos hecho básicamente es que hemos visto que los algoritmos que tenemos que utilizar son los mismos que vimos en los algoritmos de búsqueda de grafos la única diferencia la gran diferencia es la forma de representar el conocimiento que vamos a utilizar lógica en vez de utilizar estructuras de datos en aquel momento eran estructuras de datos atómicas básicamente un nodo con un dato y o un conjunto en este caso un conjunto de estados porque estábamos hablando de creencia pero básicamente es eso en este vídeo lo que hemos visto es esa parte nos queda por ver dos cosas más la primera es cuando teníamos en su momento búsqueda en línea que era cuando tú tenías que decidir una acción y llevarla a cabo y luego tenías que decidir otra acción y llevarla a cabo es decir no se puede hacer el cálculo se puede hacer el plan de contingencia antes y luego ejecutarlo sino que teníamos que ir haciendo acciones según se van decidiendo ¿cuáles son los problemas? que hay acciones que no se pueden deshacer entonces una vez que hemos decidido ya realizarla ya no se puede volver atrás entonces tenemos que crear un nuevo plan a partir de ahí y bueno pues eso hay que tenerlo también en cuenta tiene sus complejidades os recomiendo que veáis los vídeos también de búsqueda en gráficos de búsqueda en línea y de esa forma bueno pues ya más o menos lo vais preparando para el siguiente vídeo ¿de acuerdo? otra de las cosas que tenemos que ver que todavía no hemos visto hasta ahora nada es la parte de multiagente es decir cuando tenemos múltiples agentes cuando no tenemos un solo agente sino que tenemos múltiples agentes ojo hemos visto múltiples agentes cuando competían entre ellos cuando por ejemplo en teoría de juegos ¿no? uno competía contra el otro pero no hemos visto bueno pues agentes colaborando para llevar a cabo acciones lo que vamos a ver es una pequeña introducción a ese tema y así no más para adelante pues a lo mejor profundizaremos ¿de acuerdo? pero de momento por lo menos para que tengáis unas primeras pinceladas ya que hemos visto lo que sería entornos complejos tanto en grafos como en lógica bueno pues por lo menos terminar esta parte de planificación viendo pues eso agentes múltiples ¿de acuerdo? bueno pues como siempre digo me gusta, me participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais al me gusta si bueno pues recordaros suscribiros al canal que siempre como digo en este tipo de vídeos es muy importante haber visto los vídeos anteriores porque si no te puedes encontrar un poco perdido ¿de acuerdo? y si tenéis cualquier duda me he equivocado en algo lo que sea lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto